¡Hola, hijo de Dota! ¡Más! ¡Hasta la vista! Si te quieres divertir ¡Hasta la vista! ¡No, no toques eso, Bob! ¡Feliz Navidad! ¡Esperaño y felicidad! ¡Esperaño y no es Navidad! ¡Va, vay, vay, vay! ¿Eso es Spanglish? ¡No! ¡Los cohetes explotan! ¡Más! ¡No! ¡Este remo es mí! ¡Allá voy! Buen artista Y ahora desfrutadín y paigola ¡Silencio! 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 Será un placer devolver la vasija al lugar ¡Silencio! ¡Muy bien amigos! ¡Es hora de seguir adelante la ola! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Hasta pronto! ¡Silencio!